El programa de Banco Atlántida para que usted disfrute de cada uno de los beneficios que Banco Atlántida tiene para cada uno de nosotros. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, César y Elmer y a todos los televidentes. Yo les invito a que durante este tiempo no se levante de su asiento, porque hoy también vamos a anunciar cuál es el sorteo de esta semana, que ya saben que nos encanta siempre consentirle. ¿Cómo estás, Elmer? Todo bien, César y Analu. Buenas noches, mi gente linda de Digital. Donde estés, ahí usted que está en casita, le acuerdo que hoy tenemos un súper programa. Y es que este programa, ¿verdad? Le vamos a enseñar, escúchelo bien, cómo abrir esa cuenta, ¿verdad? Desde la comodidad de su casa. Así que invita a la prima, el primo, la tía, el padrino a que esté en este programa. Y le invitamos también que se quede hasta el final, porque hoy nos acompaña, como todos los miércoles, Brian de la billetera digital Dilo, que nos trae excelentes noticias y también muchos premios. Y justo hoy, mis compañeros acá del canal me estaban preguntando cómo abrir una segunda cuenta de Banco Atlántida. Y sé que muchos en casa también quieren hacerlo, chicos, así que les pedimos ayuda a ustedes que conocen de este tema. No, y de verdad que se van a sorprender todos los compañeros aquí en el canal, pero también los televidentes, porque vamos a aprender cómo usted puede tener su cuenta de ahorro Atlántida más fácil. Así como dice su nombre, es súper sencillo y todo desde Atlántida Móvil y sin necesidad de tener una cuenta previa en Banco Atlántida. Y así como lo dice César y Analu, es que va a ser una experiencia muy fácil. Así que usted quédese ahí donde está y junto a nosotros, paso a paso, realice la apertura de esa cuenta de Banco Atlántida y sea parte de esta gran familia, de digital, donde estés a través de Banco Atlántida. Y aquí tenemos la pregunta del millón. ¿Qué necesitamos para abrir esta segunda cuenta de ahorro en Banco Atlántida? Chicos, acá todos me estaban preguntando y sé que nuestros televidentes, a través del Facebook Live, también quieren saber. Así que si usted tiene una consulta, déjenos por ahí su comentario y su pregunta a través de nuestro Facebook Live. ¿Qué necesitamos hacer, chicos? Es muy sencillo. Usted solo tiene que tener a mano su tarjeta de identidad, su celular y descargar Atlántida Móvil. Y ya con eso, usted puede abrir Atlántida más fácil. Ey, chicos, y es que hay algo muy importante. ¿Saben qué es? Es que esta cuenta es totalmente gratis. ¡Wow! Usted no va a pagar nada. Ahí donde está, sin necesidad de hacer transferencias ni nada, solo va a necesitar hacer algunos pasos. Pero, César, ¿nos puedes recordar cómo hacer, verdad, para descargar la aplicación de Atlántida Móvil? Por supuesto. Tal como lo hemos aprendido desde el programa 1 acá en Digital, donde estés, usted se va a la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil. Y le recordamos, si usted tiene un celular Huawei, la puede encontrar en App Gallery. Si usted es Samsung o Android, la encuentra en Google Play. Y si usted es iPhone, la encuentra en el App Store y la va a descargar completamente gratis la aplicación de Atlántida Móvil. ¿Correcto, chicos? Definitivamente. Es 10 de 10, 10 de 10. Y miren, si ya tienen ustedes descargada esta aplicación, pues no lo vamos a hacer esperar más. Vamos a ver un tutorial paso a paso de cómo ustedes pueden abrir una cuenta de ahorro desde Atlántida Móvil. Veamos. Abre tu cuenta de ahorros nueva o adicional en Banco Atlántida desde tu celular, desde donde quiera que estés. Lo único que necesitas es descargar Atlántida Móvil en tu celular. Seleccionar la opción Activa tu banca digital. En el mensaje de bienvenida se mostrarán los aspectos que debes tener en cuenta para seguir el proceso. Y presiona Siguiente. Luego, tu celular solicitará acceso a la cámara, galería y ubicación. Para continuar, escanea tu documento de identidad nacional DNI por ambos lados y luego te tomas una selfie. Ahora debes registrar tu firma, la cual puedes realizar con tu dedo y presionar Siguiente. Confirma los datos biométricos para procesar tu información. Por tu seguridad, debes completar la dirección de correo electrónico o número de celular para enviarte un código de verificación y que puedas continuar el proceso. Al recibir el código de verificación, lo ingresas y presionas Verificar Código. En el menú principal, tienes la opción Cuenta Atlántida Más Fácil. Selecciona el botón para continuar el proceso. Completa la información personal que te solicitamos. Tienes la opción de agregar beneficiarios a tu cuenta de ahorro, asignando el porcentaje que desees. Luego, eliges en qué agencia deseas reclamar tu tarjeta de débito Atlántida Más Fácil. Ten en cuenta las condiciones para realizar transacciones en esa cuenta de ahorros. Lee los términos y condiciones y haz clic en el botón Aceptar y Continuar. ¡Felicidades! Ya tienes tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida. Y lo mejor de todo, si mira al banco. Realiza tu primer depósito mínimo de 250 lempiras al recibir una remesa o realizando una transferencia. También puedes depositar a través de Agente Atlántida, Multi-ATM o una agencia a nivel nacional. Con tu cuenta de ahorros Atlántida Más Fácil recibes los mejores beneficios. Abre tu cuenta ya, digital donde estés. Banco Atlántida, imagina. Y bueno familia, acabamos de ver el proceso de apertura de esa primera cuenta digital Más Fácil con Banco Atlántida. Y bueno, si usted quiere recordar esos patos, visite nuestra página web y revise esos tutoriales que ahí pasito a pasito le vamos a enseñar. Pero bueno, este es un momento histórico César. Definitivamente, usted que está en casa, tome su tarjeta de identidad tal como yo la tengo en este instante. Porque vamos a hacer el proceso en vivo para que usted lo haga con nosotros y aprenda y que usted pueda estar al pendiente. Así que le invitamos a usted para que ya tome su identidad, agarre su teléfono si ya descargó Atlántida móvil y haga este paso a paso con nosotros. Ya estoy conectado acá a nuestra supercomputadora chicos y claro que fui un buen alumno. Aprendí bien en el tutorial y vamos a seleccionar la opción de activa tu banca digital. Acá nos da la bienvenida a esta experiencia de bancarización digital y acá pues nos da algunos detalles. Vamos a ir pues a siguiente. Luego pues cuando ya estamos cargando nos pide la identificación frontal. Para realizar este proceso necesitamos el documento nacional de identificación DNI. Vamos a dar acá siguiente y debemos acercarlo de manera que diga captura exitosa. Una vez que lo reconoce seguimos con los pasos. Luego vamos con la identificación de reverso. Para realizar este proceso necesitamos el documento nacional de identificación DNI. Recuerde usted vamos ahora a hacerlo de la siguiente manera. Lo ponemos hasta que diga captura exitosa. Acá miren que usted lo coloque de manera bien. Ahí luego captura exitosa. Vamos al siguiente paso. Y este es tomarnos una selfie. Ahí donde usted está póngase una buena iluminación para que se vea bien. Y acá nos da algunos consejos como evitar la iluminación de fondo o lugares muy oscuros. Vamos a darle siguiente. Y acá miren vamos a hacer la selfie chicos. Muy bien ¿verdad? Vos sos experto en selfies. Mira acá nos dice que movamos nuestra carita un poquito más cerca. La cabeza hacia arriba. Ahí va. Y luego ahí está. Mira ahí estaba la selfie. Muy bien. Vamos a registrar nuestra firma para que usted vea que fácil es. Hágalo con nosotros paso a paso. Usted luego coloca su firma de esta manera y luego usted le ha hecho. Y luego vamos a confirmar estos datos biométricos. Al presionar enviar vamos a dar conocimiento para que Banco Atlántida proceda la información proporcionada para verificar. Le damos enviar y esperamos acá unos cuantos minutos. ¿Vieron qué fácil es chicos? Rapidísimo de verdad César que lo hiciste genial y yo sé que la gente en casa también puede acompañarnos a hacer este proceso. Así en este mismo momento usted puede aperturar o abrir una segunda cuenta de ahorro en Banco Atlántida y que sea Atlántida más fácil. Mira que rápido lo hiciste. Me encanta porque no hay necesidad de ir al banco. Usted que necesita y que usted dice ocupo ya mi cuenta de ahorro de Banco Atlántida. Ya recuerde que usted lo puede hacer desde la comodidad de su casa. Acá luego la aplicación nos pide algunos permisos dentro de nuestro dispositivo y nos dice hola César. Ahí está. Vean qué amigable. Bienvenido César. Para crear tu usuario Atlántida móvil verifica en tus datos, en tus contactos y ahí ya me aparece el número que yo ya he proporcionado a Banco Atlántida y mi correo. Luego debo de ingresar mi número telefónico o dirección de correo electrónico para que me envíen el código de verificación y yo pues en este momento voy a pues empezar a hacerlo, a poner mi correo electrónico para que de esa manera me pueda caer ya pues la verificación. Voy bien, ¿verdad chicos? Va súper bien. Va bien con ese examen César. Yo creo que vas a tener un 100 de tu nota total. Te vamos a eximir el resto del año con ese ejemplazo que nos está dando de cómo abrir una cuenta de Atlántida más fácil, totalmente en vivo César. Y ahí le vamos a verificar correo y luego en nuestro correo nos va a caer ese código de verificación donde nosotros vamos a tener acceso a nuestra cuenta de correo que nosotros hemos proporcionado dentro de ello para que nos caiga ese correo. Esperamos pues unos cuantos minutos y luego este correo nos cae y vamos a luego a verificar el código. Me encanta chicos porque de manera fácil y práctica sin la necesidad de movernos al banco podemos hacer ya nuestra cuenta más fácil de Atlántida y tener toda esta buena pues iniciativa de hacerlo desde la comodidad de su casa. Y si usted dice yo no soy tan afán a la tecnología, dígale a su sobrino, dígale a su hijo para que le ayude y que pueda usted crear ya su cuenta de ahorro de Atlántida. Así que buenísimo. Buenísimo, sí. Súper fácil César, creo que es un proceso que usted logró verlo, no es nada complejo, únicamente usted tiene que tener descargada su aplicación de Atlántida móvil en su celular y poseer su DNI. Así que muy facilito, le invitamos, si usted no realizó este proceso, le invito nuevamente a ver nuestros tutoriales para realizar esa apertura, ya sea de la primera cuenta o de una segunda cuenta de Atlántida más fácil. Así que César, estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, mira, ya me cayó el código, acá estoy yo y luego pues me dice si aplico a Facta y ahí sucesivamente voy llenando también todo pues este proceso. Así que no cabe duda que la vida es mucho más fácil si todos tenemos estos conocimientos y que se los damos acá en digital donde estés, ¿qué está esperándose? Descargue ya la aplicación de Atlántida móvil y así de fácil cree ya su cuenta de ahorro desde la comodidad de su casa, ahí donde esté. Y bueno, es momento de irnos a una pausa comercial, pero usted que está ahí en casita, siga conectado, ¿verdad? Que ya regresamos aquí en Digital Donde Estés para que conozca más sobre los beneficios de su cuenta de Atlántida Más Fácil. Ahí está Analu viendo con César, ¿vea? Así que regresamos en Digital Donde Estés. ¿Voy bien, mira? ¡Uy! ¡Súper bien, César! ¡Estado civil! ¡Más soldero! 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 Feria Virtual Atlántida Solicita tu préstamo hoy Llegó la Feria Virtual Atlántida Ingresa a Bancatlán.hn Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales en préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8.99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mira que me vine para la juguetería, pero no sé qué juego llevarle al niño. Ya, cómprale dos. Yo se los regalo. Revolucionamos la forma de enviar y retirar dinero con Retiro QR. A ver, mira el WhatsApp, te mandé una sorpresa. ¿El QR? Sí. A ver, presiona Retiro QR. Coloca el celular como se muestra en la pantalla. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con Retiro QR, vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Y bueno, bueno, amigos, ya estamos de regreso en digital donde estés. Este espacio que Banco Atlántida ha creado para que usted pueda realizar y aprenda junto a nosotros, obviamente, cómo realizar más de 400 transacciones bancarias desde la comunidad de su casa. Y creo que ahorita que se realizó ese proceso de apertura, usted tiene varias dudas. Por ejemplo, me imagino, César, que ha de estar preguntando, bueno, ¿y ahora dónde realizo el depósito de esos 250 lempiras para poder activar mi cuenta? Definitivamente. ¿Y cómo lo podemos hacer, chicos? Tengo un montón de dudas que hacer y sé que las vamos a ir despejando en el programa. Y es súper sencillo, como todo lo que estamos explicando en digital donde estés. En el proceso que usted está abriendo esta cuenta, Atlántida Más Fácil, usted también le preguntan a qué agencia, que sea más conveniente por ubicación, quiere usted ya ir a reclamar su tarjeta de débito. Entonces, eso es lo que vas a hacer, César, vas a poner la agencia que te convenga más y de esa manera te dan prioridad para poder recibirla y también invitar a todos aquellos que son aficionados del Olimpia a que esta cuenta, usted puede también solicitar la tarjeta de débito Olimpia. Eso, me encanta. ¡Viva el Olimpia! Y vea, usted podrá tener su tarjeta ahí de el Olimpia. Y lo que más me gusta de esto es que usted va a poder solicitarla en la agencia que más le convenga, como dijo Analu. A mí me queda cerca acá una agencia en las instalaciones del canal, así que mis compañeros que abrieron esa cuenta, para allá van, para allá van, porque es la que nos queda más cerca. Banco Atlántida está en todas partes. Y bueno, César, yo creo que también te debes estar preguntando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te queda para abrir, o sea, para activar o hacer ese depósito? Exactamente eso te quería preguntar, porque ¿cuánto tiempo tengo para realizar este depósito de los 250 lempiras? Bueno, pero es muy fácil, César. Esa es una respuesta súper sencilla. No tienes que salir corriendo inmediatamente. Tú tienes 30 días para realizar ese depósito. Y bueno, te quiero decir otro secreto, César, y es que la activación de esta cuenta la puedes realizar de varias formas. Puedes hacer un depósito en nuestros multi-ATMs a nivel nacional. ¡Qué belleza, ¿verdad? También puedes recibir una remesa directamente a tu cuenta, ¿verdad? De tu tía, tu tío que está en Estados Unidos, y así la puedes activar, ¿verdad? O puedes pedir a un amigo o familiar que te haga una transferencia. Tres métodos con los cuales tú puedes realizar la activación de esta cuenta muy facilito. Me encanta porque ya no es necesario ir al banco para casi nada. Y definitivamente, yo ya tengo mi cuenta de ahorro de Atlántida y usted también lo puede hacer de manera fácil y simple, tal como nosotros lo hicimos acá en el programa. Así que, Banco Atlántida, piensa en todo de manera fácil y efectiva. Lo hicimos acá en vivo, chicos. Fue súper rápido. Y también quiero recordarles la buena noticia de que Banco Atlántida quiere darles a ustedes, televidentes amados, una increíble tablet para que en este regreso a clases ya sea usted la tenga que utilizar, sus hijos y es muy sencillo participar, solo tiene que realizar el pago de la matrícula, la mensualidad de colegios, de universidades por medio de Atlántida Móvil. Nosotros estuvimos hablando de esta transacción en el programa pasado. Es muy sencillo. En bancatlan.hn puede repetir también cómo hacerlo. Le invitamos para que pague usted la colegiatura de sus hijos con su tarjeta de débito de Banco Atlántida y su tarjeta de crédito de Banco Atlántida. Así que, ¿qué está esperando usted? De esa manera usted va a poder también pues ya tener muchísimos beneficios a través de la tarjeta de crédito de Banco Atlántida. Me encanta porque este regreso a clases y Banco Atlántida está siempre en todos los temas, chicos. César, y ruge, León, y es que Banco Atlántida como máximo patrocinador, ¿verdad? De rey de copas. El día de hoy, César, vamos a sortear entradas dobles para ver, ¿verdad? Ese partidazo que tendrá el Olimpia versus Real España este 21 de agosto. Así que vamos a entrarle, César, con todo. Vamos a entrarle y ponemos tómbola en pantalla. Me emociona. Atención, aficionados del Olimpia. Ay, ay, ay. Banco Atlántida le quiere premiar a usted. Así que, que corra tómbola. Y te cuento que la gente participaba contestando también quiénes eran los cinco máximos goleadores en la historia del Club Deportivo Olimpia. Entonces, para los conocedores, ¿verdad? Fácil y práctico, fácil y práctico. Bueno, que corra la tómbola, no hay que esperar. Que corra la tómbola, no hay que esperar. Pendientes a todos los aficionados que participaron. Ahí está, Ruge León. ¿Quién será el afortunado ganador? O ganadora también, porque sabemos que hay muchas mujeres fans del Olimpia. Así que ya vienen los ganadores hoy acá en Digital, donde estés. ¿Quién será? ¿Quién será? Y mucha gente está viendo su nombre. Vamos a ver, tenemos a la primera ganadora, Angie Medina. ¡Eso, Angie! Son diez ganadores, vamos a decir los primeros cinco. Y bueno, felicidades, ¿verdad? Ya, esa es la selección también, ya. La segunda. Ah, sí, Yamilet Durkía, nos vamos a andar con mucho tiempo. Ya, Dios solo, Yamilet Durkía, muchas felicidades, Yamilet. ¡Eso, Yamilet! Vamos con el tercer o tercera ganadora. ¡Corre, tómbola, eso! Orlando Funes. ¡Eso, Orlando! Orlando Funes. Jenny López. ¡Uy, qué montón de chicas! Jenny López, felicidades. Manuel del Cid. ¡Muchas felicidades, Manuel! Queremos felicitar a Sebastián Rodas, que también ha ganado acá en digital donde esté. A ver, ¿quién más? David Flores, que también es uno de los felices ganadores. También Gerson Omar Rivera, muchas felicidades. También para Joxan Muñoz, que también ha ganado. Y muchas felicidades para Sandra Pineda. ¡Felicidades a todos ellos que han ganado acá en digital donde estés! ¡Qué ruta león! Nosotros estamos dando 25, ya así. Y hoy también a tal, y también a tal. No, ya están, ¿verdad? Ya, bueno, ya están estos 10 ganadores. Muchas felicidades. Es que recuerden que si usted quiere saber sobre las promociones que Banco Atlántida, visite en nuestras redes sociales. Y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Brian de la Billetera Digital Milo con excelentes noticias. ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi buen amigo? ¿Ruge León o no Ruge León? ¡Ay, yo me quería ganar! ¡Buenos Ruge León! Yo me quería ganar esos boletos. ¿Qué puedo hacer para participar? Ya no, ya no se puede. No, ya no. ¡Repecé a ver el tiempo! Lo bueno es que usted en casita, durante este viendo digital, donde esté siempre va a ganar premios con estos sorteos. Igual hay tablets, hay un montón de cosas. Y Dilo también quiere regalarle muchos premios, así que póngase las pilas, porque este viernes se nos van 2,000 lempiras. Y lo que debe hacer es vincular su cuenta de Banco Atlántida con la billetera digital Dilo. En cuatro sencillos pasos usted va a poder participar. Lo primero que debe hacer es ingresar a la aplicación de Dilo, ir a su perfil, después oprimir, agregar cuenta bancaria, poner su cuenta bancaria de Banco Atlántida y luego colocar el pin de seguridad que le va a caer a través de un SMS. Y ya con eso usted va a participar. Mire qué fácil, mire qué sencillo, ganes estos 2,000 lempiras este próximo 12 de agosto, acá en Digital, donde estés, porque nosotros queremos que gane muchos premios y hacer su vida mucho más simple y mucho más segura. Y recuerde, para todo, para todo lo que necesite, ¡Solo Dilo! Nos despedimos de este programa, gracias a usted por su sintonía. Y recuerde, que ruja el león y vaya usted ya por su tarjeta de la Olimpia de Banco Atlántida. Buenas noches chicos, un placer. Adiós, nos vemos en el siguiente programa. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las transacciones en tu celular, las puedes hacer desde cualquier lugar, sin ir al banco. Paso a paso tú aprenderás todo lo que eres capaz de realizar desde la comodidad de tu hogar. Realiza todas sus transacciones con Atlántida Online y móvil. Es muy fácil y seguro. Acompáñanos por HCH Televisión Digital los lunes, miércoles y viernes a partir de las 6.30 de la tarde para que aprendas y ganes muchos premios. Con Banco Atlántida, vive digital donde estés. Bien. Bien. Gracias.